La verdad es que agradecemos muchísimo la participación de ustedes, no nos da tiempo leer los tuits. Tenemos conclusiones, Cristóbal, conclusión. Quiero hablar de un tema muy general que a mí en lo particular me preocupa mucho y es que lo que este debate sobre la ley que dispone, la enseñanza y la instrucción bíblica en las escuelas ha puesto de relieve una vez más es cómo ha ido creciendo el nivel de intolerancia en el debate público en la República Dominicana y parece que no nos damos cuenta de la peligrosidad que hay cuando asumimos que el que no comulga con lo que nosotros creemos quiere joder la patria, quiere hacerle daño a todos, es un antipatriota, es un traidor. No, no. Si seguimos por ese camino vamos a desembocar en el abismo. Si no asumimos que todos somos hermanos de alguna forma, de alguna forma, en tanto que seres humanos y que todos nos debemos respeto y lealtad en tanto que miembros de la misma especie, independientemente de que compartamos o no las mismas visiones y las mismas creencias, vamos mal. Ok. Fidel. Creo que la ley de formación en las escuelas es una ley democrática, respetuosa de la Constitución. Creo que el Estado Dominicano no es per se y simple un Estado laico, es un Estado confesional también. Y creo que la Biblia agrega valores en un momento en que la sociedad dominicana necesita valores éticos, morales y espirituales. Yo creo que la ley 6697 te establece en el capítulo 2, artículo 4, que el espíritu de la educación, los principios y valores de la educación dominicana están basados en los principios cristianos del Evangelio que está en el escudo nacional. Entonces, nosotros como país tenemos unas raíces cristianas. Ahora bien, como cristianos y el espíritu de nosotros los cristianos no es imponer ni obligar que se enseñe la ley, porque la fe no puede obligarse. Y quiero también decir... Ni tampoco por una catedral se va a convertir una persona. No, tampoco. Y quiero decir, en este sentido, que la diputada Farideh Raful merece todo nuestro respeto como mujer, como diputada, y yo no estoy de acuerdo con los insultos que se han dicho públicamente a ella. Eso no es un espíritu cristiano. Con la tergiversación. Y ella es un valor de nuestro país. Y estamos de acuerdo con la campaña que ella hace contra la corrupción en la República Dominicana. No estamos de acuerdo, quizás, en que usted dice que no se debe enseñar la Biblia en las escuelas. Nunca diga eso. Es una imposición y no es obligatorio. Una mentira repetida muchas veces se convierte en la ley, pero no impone. No lo dije. No impone, pero le respetamos, Farideh. Ella no dijo eso. No van a cortar, padre. Yo estoy plenamente que la Biblia se vea en la escuela. Lo que no estoy de acuerdo es que se convierta en una ley obligando a todo el mundo a leer la Biblia. Porque entonces yo sé los derechos, los padres están cediendo al Estado sus derechos y no estoy de acuerdo con eso. Porque eso implicaría otras cosas. Después vienen a meterle otras cosas a los estudiantes. Señores, hay que pensar en todo. La ideología, las creencias son de los padres a los hijos. Luego los hijos independientes escogerán sus ideologías y sus creencias. El Estado está para otra cosa. Pero definitivamente dentro del marco de la escuela, lo que tú dijiste, nos cayó anillo al dedo. Esa es la conclusión de esta mesa. Muchísimas gracias por su participación. Hasta mañana.